Música Me llena de gran honor y de gran satisfacción como productor de constancia que una empresa de la magnitud de helado bomb no haya tomado en cuenta a nosotros los agricultores en el área de la fresa para su helado de temporada. Música Demostrándonos así que verdaderamente helado bomb está enamorado de nuestro. Música Música